Hola, me llamo Andrés Hernández Alende y soy escritor y periodista. Dirigí por varios años las páginas de opinión del diario El Nuevo Herald de Miami y actualmente trabajo como escritor y traductor y publico un blog, El Blog de Alende. El escritor y profesor Jorge Macfud me invitó a conversar sobre los medios que informan sobre Cuba, tanto en la isla como en Estados Unidos. Los medios de comunicación en Cuba son estatales desde principios de la revolución de 1959. Por lo tanto, estos medios son vehículos de propaganda oficial, pero más recientemente en sus páginas ya aparecen críticas a planes o actividades económicas del gobierno y se publican cartas de electores que cuestionan el sistema político económico de la isla. Puede verse un ejemplo de esto en la edición del periódico Gramma, que es el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, del 28 de marzo de 2016. El artículo se llama El hermano Obama fue escrito por el difunto líder cubano Fidel Castro a raíz de la visita del presidente norteamericano Barack Obama a la isla. Entre los comentarios de los lectores que aparecen al pie de ese artículo, hay críticas al gobierno cubano e incluso al desaparecido líder, cosa que no hubiera pasado en los primeros años de la ortodoxia política en Cuba. En las últimas décadas han aparecido en Cuba medios independientes que hacen o que tienen una postura crítica ante el gobierno, entre ellos 14 y medio y la joven Cuba, y que suelen ofrecer detalles más complejos y polémicos de la vida en Cuba. Algunos de estos medios han sufrido hostigamiento del gobierno, pero en los últimos años las posiciones independientes se han comenzado a aceptar, a diferencia de los primeros tiempos de la revolución. Hay censura en Cuba, pero se han abierto espacio para los medios alternativos. Al otro lado del estrecho de la Florida, los medios hegemónicos de Miami son uniformes en su oposición al gobierno de Cuba y no hay mucha cabida para las opiniones disidentes. Estos medios no vacilan en criticar políticas gubernamentales en los Estados Unidos, tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales y locales. Pero la información sobre Cuba es parcializada y hay temas y opiniones en este aspecto que son tabú. Nadie se atrevería a emitir, por ejemplo, una opinión favorable sobre algún logro del gobierno cubano, como la atención médica socializada y gratuita. Y mientras los medios en Miami exigen una libertad de prensa en Cuba que cuestione al sistema socialista y proponga un cambio, jamás cuestionan el modelo capitalista que impera en los Estados Unidos ni piden un cambio de sistema. El enfoque informativo de estos medios sobre Cuba y sobre otros países cuyos gobiernos no les simpatizan es propagandístico y con frecuencia tendencioso. Por ejemplo, al gobierno de Cuba, al de Nicaragua y al de Venezuela les llaman invariablemente régimen. Al presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, al de Venezuela, Nicolás Maduro y al de Nicaragua, Daniel Ortega, les llaman dictadores, a pesar de que al menos en Venezuela y en Nicaragua han sido elegidos en elecciones democráticas con supervisión internacional. Hay medios alternativos en Miami que se alejan de esas actitudes editoriales sesgadas pero sobreviven a duras penas por la escasez de apoyo publicitario. En resumen, tanto los medios oficiales de Cuba como los medios hegemónicos de Miami que informan sobre Cuba adolecen de posturas editoriales predeterminadas. Queda mucho camino por andar y un paso importante sería un restablecimiento de las relaciones entre ambos países que ponga fin a una política hostil de Washington hacia La Habana que no ha traído ningún beneficio y de la que los medios se hacen eco.